se logra el objetivo y se es campeón si, bueno por ahí gracias a Dios se cierra un año de esta manera y bueno alegre por todo el equipo que sacaron los dos campeonatos creo que bueno muy contento la verdad por todo el equipo ¿qué significa para volver a Olimpia y que Pedro tenga la oportunidad de tener la confianza y terminará jugando? bueno volver a Olimpia ¿qué te puedo decir? el equipo de mis amores la verdad que soy Olimpia hasta la muerte y bueno muy contento de estar acá ver a todo el equipo campeón nuevamente la verdad que me llena de mucha alegría y bueno en lo personal pues nada seguir trabajando y bueno sé que no ha sido un año de la mejor manera pero bueno gracias a Dios todavía tenemos la misma fuerza y las mismas ganas de seguir mejorando y bueno esperar que el siguiente año las cosas mejoren pues doblete internacional y nacional sí como te dije este es un equipo de de mucho coraje creo que tuvieron muchos jugadores que la verdad están en un nivel impresionante la verdad que todo el equipo está de la de la mejor manera es increíble de cómo cómo vienen trabajando todo el equipo y la verdad que bueno muy alegre por por todo por toda la institución el equipo toda la directiva por cómo se trabaja el cuerpo técnico la verdad que muy muy bueno y bueno campeones y bien merecidos ahora siento que aquí aquí estás en tu en tu zona sé que tus raíces están acá tú haces más especial que sea aquí sí la verdad que por ahí es un poco más más especial creo que mi familia está hasta acá y bueno me alegra mucho y bueno como te dije a disfrutar y bueno Navidad Blanca Toro las últimas palabras estás contento en Olimpia te quieres seguir aquí mucho tiempo sí la verdad que bueno Olimpia Olimpia es mi casa Olimpia es felicidad creo que sobre todo la la afición de la Olimpia bueno qué te puedo decir o sea cada partido que Olimpia juega ves a su gente y bueno cómo no enamorarte de de la Olimpia y bueno satisfecho de de pertenecer a Olimpia los colores y bueno los disfruto de todas las maneras posibles gracias te agradezco mucho el Toro Benguchero allá miro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!